¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí con ustedes. Dirán, Paula, estoy aprovechando este día. Sí, estoy aprovechando este día. Ustedes saben que cuando yo me tomo un día de grabación, lo hago, bueno, no todo el día, pero sí un par de horitas. Trato de hacerlo lo más rápido posible. Así que, bueno, el día de hoy es un video rapidito e interesante. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar las maneras que puedes utilizar tu lápiz de color. ¿Ok? Muchas chicas ya han dicho, ¿sabes qué, Paula? Me gustaría saber... Yo tengo un lápiz de color, pero a veces no lo uso porque no sé cómo utilizarlo. Y quisiera saber y sacarle provecho a este lápiz porque ya lo voy a jubilar y no sé qué y se mete secando y todo eso. Así que vamos a sacarle provecho a un lápiz. Bueno, ustedes saben que por ahí siempre tenemos un lápizito de color. Por ahí tenemos que... Por ahí tenemos. Este, a mí... Bueno, para hacer este video sí necesitas un lápiz que sea más o menos cremosito porque hay unos lápiz que la verdad un poco más te van a sacar la piel o te van a sacar toda la piel, te van a sacar sangre porque hay unos que son súper secos y la verdad que sí creo yo que nos puede lastimar un poquito. Y ustedes saben que la parte de los ojos es una partecita muy sensible. Entonces, este... Yo elegí estos lápizitos que uno es de Makeup Geek y el otro que me encanta que es de Lure. Este de Lure es un color azul que la verdad está precioso. Un día les hice un maquillaje dramático, económico y a muchos les encantó este color. Así que yo creo que voy a utilizar el azul. Vamos a darle la oportunidad al lápiz de Lure. Bueno, la primera manera de utilizar un lápiz de color es utilizarlo en la línea del agua. Creo que eso todas, todas, todas lo saben. Y pues la verdad que sí está muy, muy, muy lindo utilizarlo en la línea del agua. Chicas, antes de comenzar todo esto, vamos a quitar lo que es este... el delineado negro y nada más. Porque quiero que ustedes vean realmente cómo es que usarían los colores o lápiz de color para ver qué tal, ¿ok? Así que yo voy a utilizar mi Bioderma que me encanta mucho para quitar el maquillaje. Bueno, ahora sí. Ya quité y la verdad que me encanta este producto. Bueno, de ahí les voy a hacer un video sobre mis favoritos de Bioderma porque la verdad me encantan los productos de Bioderma. Bueno, voy a estar utilizando este lápiz de aquí que es de Lure y este se llama Zafiro, algo así. Ok, la primera alternativa de poder utilizar o algo así es este azul, como les vuelvo a repetir. Y lo vamos a utilizar aquí abajo. Ok, yo lo voy a usar desde aquí, más o menos desde el lagrimal, con el caso de que solamente quieras usar un lápiz nada más de color. Entonces lo vamos a pasar abajo de las pestañas y lo acabamos aquí. Me gusta que este lápiz no es así súper cremoso, súper como que medio aceitoso. Pero me gusta de que quede, de que como se llama, sea como que duradero mejor dicho, ¿no? Entonces esta sería como que la primera opción de utilizar un lápiz de color. Porque de esta manera pues puedes utilizar este... Un delineado negro como tú quieras y ahí terminas tu look. O sea, son maquillajes muy rapiditos con un lápiz de color. Y creo que esta sería para mí la primera alternativa. Porque de esta manera, este, como que agrandas un poquito más los ojos. Ya te puedes poner incluso unas pestañas más dramáticas. Y ya está. Así que esta es la primera opción. Bueno, chicas, ahora la segunda opción es utilizar el color como delineado. Así que vamos a hacer un delineado de color, pero con lápiz. Aquí, sin miedo alguno, no tengan temor. No voy a jalar lo que es... No voy a jalar la piel ni estirarlo. Porque, a veces han visto cuando uno se delinea, hay partecitas como que salen medias como que bien arrugadito, así, así, así. Porque a veces como jalamos la piel, entonces hay lugarcitos como que no los agarra. Este lápiz de Elur está perfecto. Como para realizar muchas cosas. Ok, creo que ahí está bien. ¿Vieron ustedes? Queda muy bien este lápiz porque no se despinta. Entonces creo que está perfecto. Bueno, chicas, ahora no solamente el lápiz lo puedes utilizar como delineador en la parte de abajo. También lo puedes utilizar lo que es en el lagrimal. También le puedes poner un poquito de color en el lagrimal. En el caso de que quieras como que resaltar un poquito, sin utilizar muchísimo maquillaje, delineado y lo que quieras poner. Incluso puedes variar de color. Pero yo quería hacer solamente con un color nada más al día de hoy. Nada más. No quería ponerle mucho, o sea, ponerle otros lápices. Solamente con un lápiz creo que es suficiente que ya les muestre que sí se puede crear muchísimas, muchísimas cositas, ¿no? Ok, vamos a pasarle bien el lápiz. Que no agarre humedad porque si agarra humedad no va a pintar muy bien. Entonces lo estoy haciendo a toquecitos en esta parte porque como es más sensible, entonces no quiero que vaya a lastimar mi ojo o irritarlo. Entonces no quiero tampoco eso. Ok, así de esta manera. A toquecitos sería mejor. Bueno, lo único que hacemos aquí, chicas, es pasar un poco de máscara aquí abajo. Para que no se vea medio raro. Y así es como queda esta tercera opción. Como un toque de color en el lagrimal. Incluso le puedes poner brillitos, lo que tú quieras, ¿no? Poder utilizar un lápiz de color también es haciendo un cut crease. Bueno, lo que voy a hacer solamente es mirar hacia adelante o hacia abajo, como tú quieras. Y solamente vamos a pasar lo que es en la silueta que se ve marcada lo que es el párpado móvil. Sin temor. Voy a estirar un poquito así. Y marcamos acá. Voy a marcar primero esta parte. Aquí y luego lo jalo. Más o menos. Así. Y eso ustedes lo quieren hacer más grande o como ustedes gusten lo pueden hacer. Ya depende de gustos de cada chica. ¿Vieron? Pero de esta manera también lo pueden utilizar. Y la verdad es que queda muy lindo también. ¿Vieron? Bueno, chicas. La última opción ya sería en la línea... Perdón. En la línea del agua. Solamente agachamos un poquito. Y sí, lo paso desde el lagrimal. Me gusta pasarlo desde el lagrimal para que alargue un poquito más los ojos. Esa es la parte que todo el mundo conoce. Entonces... Pero igual quise ponerla aquí. Lo bueno de pasar este color en la línea del agua es que a veces te resalta un poquito tu color de ojo. Y eso se ve muy bonito porque así te lo aclara. A veces un toquecito más. Y me gusta. Entonces yo solamente quise jugar con este color. Ya ustedes pueden utilizar otro color. Por ejemplo un aqua, un naranja, un marrón. Lo que ustedes gusten. Pero este lápiz de Lourdes está buenísimo. Y la verdad que así también me encanta. Hace los ojos un poquito pequeños pero... Se ve un toque de color pero sin exagerar. Así que esta es mi última opción. Chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que la verdad que les haya gustado. A mí me gustó mucho. Me gustó utilizar un lápiz como el caprich de color. La verdad que está muy bonito. Hacer esta manera también en los viajes. Es algo más fácil, más práctico. Para las chicas que no les gusta hacer un maquillaje muy elaborado. Creo que ponerle un toquecito de color en las partes de los patos. En la parte donde ustedes gusten. Creo que les va a quedar muy bonito. Así que creo que este ha sido mi video del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Y ustedes pueden utilizar cualquier color. Pueden utilizar un color azul que también sería muy bonito. También sería un color, por ejemplo, verde. Que me quedaría muy lindo. Verde oscuro, verde más clarito. No sé, pero es de que hayan de cada una cual quiera usarla. Así que, chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, comparte el video. Regala un buen dedito arriba. Suscríbete al canal. Acá bajito. Oye, chupi. Este mozito. Y acá abajo puedes dejar lo que es tu petición, tu comentario, como te gustes. Así que, chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.